cómo vivimos la vida, cómo envejecemos y cómo consideramos la longevidad. El hecho simple de contar los años no es la mejor forma de determinar la edad que tiene uno. Lo mejor es medir las funciones y el estado físico del organismo. Y esto está muy relacionado con el éxito que tenemos al seguir una buena dieta, y el tipo de actividad física que tenemos a lo largo de toda nuestra vida. Sabes, la gente en la calle a veces se confunde, por ejemplo, con las vitaminas. No sabemos si debemos tomar todas las vitaminas que existen, o si es tomar conglomerados de solo dos o tres, o comprar un complejo multivitamínico, bueno, porque seguramente es más cómodo. Pero vosotros, los especialistas, decís que la posibilidad de que una vitamina interfiera con otra es real, y que no resulta fácil el equilibrio. Oye, ¿qué le podemos recomendar a nuestra audiencia? Una idea que sea consensuada sobre las vitaminas. Todas las vitaminas que conocemos se aislaron y se descubrieron entre 1900 y 1950. Y yo pienso que fue uno de los grandes descubrimientos del siglo XX, ya que entonces aprendimos cuáles eran las sustancias activas en los alimentos, y la dieta que eran necesarias para prevenir enfermedades importantes, como el escorbuto, que es terrible, o la raquitis o la pelagra. Estas fueron enfermedades muy importantes durante cientos de años, antes de que se encontrara su base biológica. A menudo se creía que eran debidas a infecciones o alimentos perniciosos en el entorno, no a carencias en la alimentación. Lo que realmente se descubrió durante esos 50 años es que las vitaminas son parte del suministro alimenticio, parte de nuestras dietas, y las dietas tienen que tener la cantidad adecuada de estas vitaminas para prever enfermedades debidas a su deficiencia. Pero este éxito que se tuvo al aislar las vitaminas de los alimentos y entender sus funciones, en realidad se ha traducido en una gran facilidad para ponerlas en pastillas. Esto ha dejado en segundo plano la importancia de tomar vitaminas en la dieta y ha desplazado el énfasis a ingerir pastillas de vitaminas. Pero no podemos transformar una mala alimentación en buena gracias a tomar una pastilla. Es importante dejar claro que la manera correcta de tomar vitaminas y minerales es por medio de una dieta variada y también de calidad. Ahora bien, hay circunstancias en las que no podremos conseguir un equilibrio vitamínico adecuado con algunas dietas determinadas. Investigaciones recientes han mejorado los parámetros que actualmente definen una buena dieta y que se encuentran en la mayoría de envases de los productos que consumimos. Así, se ha visto que niños y mujeres embarazadas son menos activos de lo que se pensaba, por lo que sus necesidades energéticas son menores. También hay que reconsiderar el caso de los mayores, ya que su actividad es muy distinta entre los 60 y los 75 años, cuando a partir de esa edad, su masa muscular se reduce considerablemente. Por eso, los científicos proponen revisar los cuadros nutricionales, tomando como referencia para cada nutriente el promedio para personas sanas, excluyendo a niños, embarazadas y madres lactantes. Estos valores deberán adaptarse a situaciones singulares bajo prescripción de un profesional de la nutrición. De hecho, algunas de las cifras recomendadas actualmente en los envases están adaptadas a grupos específicos. Por ejemplo, el consumo de ciertas vitaminas y minerales tienen como referencia los requerimientos de un varón en crecimiento. En otros casos, están sesgados hacia las mujeres jóvenes, que deben tomar más hierro y ácido fólico. Para la mayor parte de la población, dos tercios de las recomendaciones en hierro y vitamina B12 o la mitad en zinc y fósforo son suficientes. En cambio, el consumo de fibra y vitamina C debería crecer ligeramente. Finalmente, la ingesta de ácidos grasos saturados y colesterol debería reducirse al mínimo. También hay que ser cautos con los complementos multivitamínicos. Es esencial recordar que son sólo eso, complementos, y que nunca deben intentar compensar una mala dieta. Las vitaminas adquiridas a través de alimentos naturales no son equivalentes a las consumidas a través de pastillas, ya que hay que tener en cuenta el balance nutricional del resto de componentes. Por otro lado, algunos complementos pueden causar interferencias destructivas. Demasiado zinc impide la absorción de cobre y el exceso de calcio interfiere en la absorción de hierro. El enriquecimiento genético de algunos alimentos, en cambio, puede solucionar algunas deficiencias nutricionales típicas de países en vías de desarrollo, donde una dieta sana queda fuera del alcance de la mayoría. También en el caso de niños con intolerancia a la lactosa o hijos de padres vegetarianos, se recomienda soja enriquecida con betacaroteno, esencial para un buen desarrollo de la visión, los huesos y la piel. En unas décadas, nuestro conocimiento del genoma humano nos ayudará a adaptar la dieta a nuestro metabolismo. Por el momento, no hay recetas milagrosas. Hagan algo de ejercicio, no fumen, coman más frutas, vegetales, aumenten el consumo de pescado, y disminuyan el de carne, azúcares y grasas saturadas. Pasemos a los alimentos sanos que están emergiendo o los componentes de la dieta que son buenos para la salud. Entre estos, parece ser que tenemos, por una parte, lo que vosotros llamáis los fitoestrógenos, que se encuentran que en la soja y en otras legumbres. Otros serían los flavonoides, bueno, en los cítricos, por ejemplo. Y los últimos, los carotenoides, que se encuentran en las zanahorias y tomates. Parte de la razón por la que los alimentos de origen vegetal son tan saludables es por su riqueza en vitaminas. Pero también son ricos en otras sustancias que tienen el efecto de promover la salud, ya sean los fitoestrógenos o los flavonoides. Estos seguro que los conoces, ya que hace poco se ha descubierto que tienen un efecto maravilloso, incluso en el corazón. Están presentes en el vino, especialmente en el vino tinto. Y también se encuentran en el chocolate y la salsa mole, tan popular en América del Sur, que parece ser que es muy sana. Estas plantas, estas plantas es posible que hayan sido elegidas como parte de nuestra dieta a lo largo de años de evolución, gracias a tener unas características muy positivas. Profesor Rosenberg, en tu investigación también ha habido otra especie de redescubrimiento. Quiero decir, bueno, que nos está llevando a una especie de moda. La gente no se daba cuenta antes. Y me refiero al uso de ácidos grasos omega-3, o como se llamen. Me refiero a los aceites que se encuentran en el pescado. Aparentemente, esto es una verdadera revolución. Yo recuerdo que mi madre, la pobre, intentaba siempre que bebiéramos un aceite horrible de hígado de bacalao. Aceite de hígado de bacalao. Eso es, aceite de bacalao, que te sentaba fatal en el estómago. Se ha observado que las culturas que se alimentan principalmente de estos aceites marinos no padecen enfermedades del corazón. Como los esquimales. Sí, como los esquimales. Y ahora sabemos que la presencia de estos ácidos grasos de cadenas largas es necesaria para el correcto desarrollo y funcionamiento del cerebro. Pero también son muy importantes en el corazón. Especialmente para mantenerlo calmado. De manera que si nos encontramos ante momentos de estrés, el corazón no tenga ritmos anormales que pueden ser fatales si se llega a sufrir un ataque de corazón. En un mundo tan preocupado por la dieta y la estética, el consumo de grasas no goza de mucha simpatía. En cambio, son muchas las funciones que desempeña en nuestro organismo y su diversidad obliga a no juzgar a todas las grasas por igual. Tanto los ácidos grasos saturados como los insaturados son lípidos formados por oxígeno, hidrógeno y carbono. Lo que les distingue es el modo en que estos átomos se unen entre sí. En las grasas saturadas todos los posibles puntos de enlace están ocupados o saturados, convirtiéndolas en moléculas muy estables, difíciles de metabolizar y muy propensas a formar estructuras rígidas. Por el contrario, las cadenas de las grasas insaturadas son portadoras de dobles enlaces o enlaces insaturados. Por ello, son más reactivas, fáciles de usar por nuestro organismo y más contrarias a agruparse. Estas características las convierten en nutrientes preciados. El organismo es incapaz de sintetizar algunas grasas insaturadas esenciales, como los famosos omega-3. Su incorporación a través de la dieta es imprescindible para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Fue en los años 70 cuando se descubrió la relevancia de estas grasas. Esquimales emigrados a Dinamarca sufrían muchos más problemas cardiovasculares que los aún presentes en Groenlandia. Estudios posteriores demostraron que el tipo de alimentación estaba jugando un papel determinante. A diferencia de sus compañeros daneses, los habitantes del Ártico poseían un elevado contenido de ácidos grasos omega-3 en la sangre. Este hecho se debía a la dieta que seguía, rica en pescado azul. Las nueces, los vegetales de hoja verde, los mejillones y sobre todo el pescado azul, como el salmón o la sardina, son ricos en este nutriente. Así que los expertos en nutrición aconsejan su consumo. Esta grasa disminuye la viscosidad de la sangre, reduciendo así el riesgo de infarto y la presión arterial. Además, suele incorporarse en las membranas celulares del corazón, dotándolas de una mayor flexibilidad y protegiéndolo de arritmias y de muerte súbita. El cerebro también posee un alto contenido de estas grasas. Para una sinapsis fluida, las neuronas deben gozar de cierta elasticidad. Esto lo consiguen con membranas ricas en ácidos grasos omega-3. Por ello, las embarazadas deben ingerir gran cantidad de estas grasas para así satisfacer las necesidades del desarrollo del feto. La falta de este nutriente obliga al organismo a utilizar grasas saturadas en su lugar, Este hecho provoca la pérdida de la flexibilidad que muchas células tanto necesitan. Examinemos otra gran preocupación. Cuando una persona llega a los 70 años, ha perdido probablemente un 30% de la masa muscular, lo que es terrible. Y tú has mencionado que la razón más importante de que esto ocurra es la inactividad. Lo dijiste hace 30 años y lo sigues diciendo ahora. sigo diciéndolo. Pero la severidad del problema no es siempre tan grave. De hecho, yo mismo no estoy tan lejos de los 70 y estoy seguro de que no he perdido el 30% de la masa muscular. lo que sabemos es que a partir de los 30 y los 40 empezamos a perder masa en el esqueleto, en los huesos y también en los músculos y que de alguna manera los dos sistemas están relacionados. El ejercicio físico, una actividad regular, mantiene el estímulo en el esqueleto, en los huesos y también en los músculos y los dos tienen que interactuar para mantenerse. Tenemos que darnos cuenta de que lo más importante cuando entramos en los 30 y los 40 es seguir activos. no es el momento de considerar que los ejercicios físicos y el deporte era algo que se hacía en la niñez y en la juventud. Es como un círculo vicioso, ¿no? Y si eres menos activo se pierden algunas funciones importantes. El sistema nervioso es el que genera los impulsos que mueven nuestro cuerpo y los músculos y con la edad perdemos algunas de las conexiones que existen entre el sistema nervioso y los músculos. Pero sabemos que incrementando la actividad física podemos superarlo reforzando estas conexiones entre ellos. Experimentos con ratones han demostrado que mediante la introducción de determinados genes en las células se consigue aumentar la masa muscular. Se les denomina ratones Schwarzenegger. Pero la ciencia se plantea algo mucho más innovador. ¿Podría la propia actividad muscular provocar cambios en algún tipo de genes? Por ejemplo, ¿en los genes que regulan el envejecimiento? Aunque pueda parecer una idea algo extravagante, lo cierto es que un ejercicio físico intenso y constante produce cambios profundos en nuestro organismo. Hace trabajar al 90% de nuestros órganos y sistemas y con su desarrollo también se fortalecen en los huesos. Prueba de ello es que en condiciones de microgravedad, en las que el cuerpo realiza una actividad mecánica mínima, los astronautas pierden un 19% del tejido óseo. Aunque nos cueste creerlo, pasa algo parecido cuando realizamos una vida muy sedentaria, con poco ejercicio y una dieta inadecuada. Perdemos masa muscular, no quemamos energía y acumulamos grasas. De hecho, mucho de lo que llamamos envejecer no es más que el resultado de una vida entera de inactividad, cuyas consecuencias son ciertas enfermedades como la diabetes, la hipertensión o la osteoporosis. Gracias. Hablemos del futuro un poco, ¿de acuerdo? Una cosa que estoy seguro que preocupa a la gente es lo que tú denominas fortificación, en otras palabras, el enriquecimiento artificial de algunos alimentos. Bueno, tenemos el ejemplo este maravilloso del arroz de oro. El arroz en cuestión se ha enriquecido con algunas sustancias que son precursores de vitaminas como la vitamina A y resulta que por el mismo precio se compra a la vez alimento, calorías y vitaminas. Oye, ¿esto es algo que va a suceder inevitablemente? ¿se ha investigado lo suficiente para establecer que en la actualidad podemos seguir por esta vía o es una elucubración de un proyecto a largo plazo? tu pregunta describe un ejemplo de biofortificación es decir, a través de la biología que en el caso del arroz de oro es una fortificación a través de modificaciones genéticas de unos organismos en este caso se le enseña a la planta de arroz por medio de la inserción de unos genes a crear más caroteno que tiene un color dorado y que posteriormente se convierte en vitamina A es decir, es como una especie de fuente de vitamina ¿y qué opinas de eso que dice tanta gente? cuidado, cuidado esto no está controlado suficientemente y conlleva muchos peligros ¿crees que está basado en una investigación científica suficiente que no se hace de un modo a la ligera? hay una investigación muy seria y excelente sobre cómo hacer todo esto y existe un alto nivel científico que nos permite analizar estos organismos modificados para tener la certeza de que son seguros y yo te digo que son seguros de todas formas creo que el mayor impacto de la ingeniería genética será en aquellas modificaciones que permitirán cultivar en terrenos áridos o sin agua o en zonas que tienden a la sequía de forma que el incremento general en la producción de alimentos incluso en tierras marginales mejorará podrá ser aumentado y podrá serlo con un uso menor de pesticidas y de fertilizantes por tanto la eficiencia será mayor y creo que aquí es donde esta tecnología que ahora está a nuestro alcance significa la mayor esperanza para el futuro tras la descodificación del genoma humano los científicos pretenden identificar todas y cada una de las proteínas que integran nuestro organismo conocer su funcionamiento permitirá descifrar cómo se originan y desarrollan algunas enfermedades degenerativas el 98% de las enfermedades están causadas por algún tipo de error en los productos proteicos elaborados por los genes según los genetistas el desafío real se halla en aislar identificar y conocer la función de todas las proteínas del cuerpo humano un mismo gen puede dar origen a más de un centenar de proteínas diferentes hechas a base de una veintena de aminoácidos las proteínas participan en la casi totalidad de las reacciones químicas del organismo como llevar oxígeno a las células y catalizar las reacciones químicas se trata de crear una base de datos informatizada en la que se incluyan los detalles de cada proteína que se descubra esta información resultará de gran utilidad para la búsqueda de fármacos más eficaces y personalizados por primera vez en la historia se ha puesto en marcha una central eléctrica subacuática capaz de transformar las corrientes marinas en energía para uso doméstico la particular planta se ha construido en Noruega el proyecto consta de 20 gigantescos molinos de agua de 120 toneladas de peso en una zona de la costa noruega que registra grandes corrientes marinas el objetivo es aprovechar las fuertes mareas para generar electricidad destinada de momento al uso doméstico se trata de abastecer a los hogares de electricidad de forma autónoma y respetuosa con el medio ambiente la central de molinos acuáticos que ha necesitado una inversión de 100 millones de euros para hacerse realidad se ha convertido en la primera estación submarina del mundo capaz de generar 700.000 kilovatios hora cada año lo que equivale al consumo eléctrico correspondiente a 35 hogares cuando las aspas de los molinos funcionen a pleno rendimiento abastecerán a 1500 hogares un exhaustivo estudio realizado en cataluña sobre más de 200 productos alimenticios ha puesto de manifiesto la cantidad y variedad de contaminantes que contiene nuestra dieta España ha sido el primer país europeo que ha cuantificado de manera detallada los contaminantes que existen en los alimentos el estudio ha durado 3 años y se han analizado más de un millar de piezas procedentes de 108 productos diferentes representativos de la dieta mediterránea los datos obtenidos muestran la cantidad y diversidad de sustancias peligrosas que estamos ingiriendo cada día sin darnos cuenta aunque sus concentraciones son muy pequeñas el organismo humano las va acumulando y llega un momento que no las puede eliminar es entonces cuando acaban causando graves enfermedades las dietas más propensas a superar los niveles permitidos de toxicidad son las más ricas en grasas en pescados y mariscos mientras que los alimentos más sanos son las frutas las legumbres y las verduras los teléfonos móviles se están convirtiendo en los protagonistas clave de la sociedad de la comunicación lo último en prestaciones es que se pueden convertir en un servicio de mensajería de voz y es que los fabricantes se han puesto manos a la obra para convertirlos en auténticos walkie talkies gracias a una nueva tecnología bautizada como PTT o sea pulsar para hablar con tan solo apretar un botón un grupo definido de usuarios tiene una conexión inmediata para hablar entre ellos para utilizarlo hay que mantener presionado un botón mientras se habla luego se suelta y se escucha a los otros interlocutores se trata pues de un sencillo servicio de mensajería instantánea de voz de momento las firmas más importantes de celulares a finales de este año sacarán a la venta nuevos modelos con el sistema PTT incorporado los teléfonos tan solo tendrán que tener un software y un botón adicional es un servicio complementario a los SMS ya que el emisor envía un mensaje corto a una o varias personas pero en este caso con su propia voz la tarifa rondará los 30 euros mensuales ¿Puedes ahorrar algo de dinero en insecticida? la mosca de la daja sobrevuela las riberas y puedes ahorrar mucho dinero comprándote en 84 cuotas y sin entrada un Hyundai Gets desde 112 euros al mes o un Accent desde 131 euros Hyundai llega el Smart 4-4 nunca has visto un 4 plazas parecido nuevos mini filipinos los filipinos que te comerás de un bocado mini filipinos si empiezas no podrás parar ¿Cómo se vive San Miguel en Kenia? por su calidad San Miguel se vive en todo el mundo tenía que ser mío me había conquistado ahora es el preferido del armario no sé lo que significan tantos símbolos por eso siempre uso Bolite y el programa para prendas delicadas el programa Bolite queda como nuevo y cada vez me sienta mejor ama tus prendas con Bolite Magnetismo la nueva fragrance de la Escada para las mujeres a Copa Eurocopa es nuestra a Eurocopa a Eurocopa Cal ¿Qué? 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 El Brasil no juega a Eurocopa es nuestra copa a Eurocopa es nuestra copa Caldwell Cerveja oficial de Eurocopa 2004 possivelmente la mejor cerveja del mundo ahora compra un pack de seis Caldwell y va a tener un CD con la mejor música futbolera del Brasil y participa en el sorteo de un viaje a la final de la Eurocopa Show de bola El sabor es de Grecia ahora en McDonald's tomate natural lechuga caran especiada salsa con yogur y pan de pita Grig Mac un nuevo clásico griego En un mundo perfecto las noches serían el doble de largas y todas todas las cervezas serían doble malta Boydán doble malta doble malta doble disfrute En esta película mi papel es el de un niño que se hace amigo de un pájaro amarillo ¿Y el tuyo? Todo el mundo tiene un papel en los nuevos rodajes callejeros de Warner Bros. Park ve y participa en el espectáculo del cine ¿Pero entonces quién hace el pájaro amarillo? Warner Bros. Park del cine Cuando un Lazzetti está cerca todo lo demás carece de importancia Disfruta de un Lazzetti por 10.400 euros Nuevo de Evo Lazzetti El diseño atrae La calidad convence Mi madre compra las manzanas como quiere Hay días que vienen en una bandeja porque ella así lo prefiere Otros días cuando vienes te pones un guante y coges las que quieres rojas, verdes o amarillas me gustan más que las rosquillas Ya está Elegir el sexto y con CanFood es posible En el sorteo de la Lotería Nacional a favor de Cruz Roja todos los números ganan Cruz Roja si participas ganas y con CanFood Ahora MTV se lee MTV Magazine número uno ya a la venta revista más un DVD exclusivo de regalo ¡Ey! El local es perfecto Lo tenemos Ya veo la fiesta de inauguración Sí ¿Alguna idea? ¿Brasileña? Una fiesta romana ¿Y una brasileña? ¿Oriega? Tu pelo aplastado te hace sentir como parte del mobiliario Nuevo Sunsilk el primer potenciador de volumen que consigue un efecto ¡Brasil! Nuevo Sunsilk extra volumen ABC te presenta la biblioteca del viajero las mejores novelas para viajar página a página Este miércoles nuestro hombre en la Habana de Graham Greene con ABC Ahora puedes controlar los primeros signos de la edad todos al mismo tiempo con el nuevo Natural Force de Nivea Visage Llena tu piel de su propia creatina reforzando su poder natural a la ansiedad Afina la piel La reafirma Reduce las primeras arrugas Comprobado Nuevo Natural Force de Nivea Visage A imagen de tu piel Bienvenido a la fotografía digital HP HP Invent Buena para ti y buena para tu cuerpo Es tu madre San Miguel 00 Tu cuerpo te pide auténtica 00 Flores para el primer encuentro 18 euros Zapatos para la ocasión 50 euros Lubina en su punto 15 euros Descubrir que afortunadamente todos los padres son iguales no tiene precio Hay cosas que el dinero no puede comprar para todo lo demás Mastercard Aceptada allá donde vayas y en cualquier ocasión Con el 11-8-88 puedes matar dos pájaros de un tiro todo Y es que en la misma llamada puedes hacer todas las consultas que quieras ¿Cuántas consultas has dicho? Las que quieras Las que quieras Las que quieras Toyota presenta el nuevo Corolla Verso Calidad de ingenio en 7 plazas En un mundo perfecto tendríamos el doble de vacaciones Las colas serían el doble de rápidas habría el doble de plazas de aparcamiento y las noches serían el doble de largas Y en un mundo perfecto todas las cervezas serían doble malta porque una cerveza doble malta tiene más cuerpo y más sabor Boldal doble malta doble disfrute Nuestro Flamenco Dos discos compactos con documentos sonoros del Archivo Histórico de Televisión Española Las grandes voces del cante junto a las mejores guitarras en una colección única Nuestro Flamenco una producción RTV en música En un mundo perfecto no habría el doble de taxis los días de lluvia y todas todas las cervezas serían doble malta Boldal doble malta doble malta doble disfrute La vida nos consume nos agota y para mantener el ritmo necesitamos que nuestro organismo asimile todos los nutrientes ¿Cómo conseguirlo? Teniendo una flora intestinal sana y activa Por eso Pascual ha creado Más Vital Prebiótico Porque un alimento prebiótico favorece el crecimiento de tus bifidobacterias y ayuda a equilibrar tu flora intestinal Porque la inulina un ingrediente presente en Más Vital Prebiótico te ayuda a regular tu nivel de colesterol y a asimilar mejor el calcio y el magnesio Dale un giro prebiótico a tu vida con Más Vital Prebiótico el alimento que ayuda a cuidar tu colon para que tu colon cuide de ti haciendo que cada día te sientas más lleno de vida Más Vital en un mundo perfecto tendríamos el doble de suerte y todas todas las cervezas serían doble malta Boydán doble malta doble malta doble disfrute Alicia es la nueva cafetera eléctrica de Longhi el café no rebosa porque cuando está listo Alicia se apaga automáticamente manteniendo lo caliente durante 30 minutos Alicia de Longhi la cafetera eléctrica que nunca ensucia de Longhi Living Innovation en un mundo perfecto tendríamos el doble de vacaciones y todas todas las cervezas serían doble malta Boydán doble malta doble malta doble disfrute buscaba un lugar llamado Confidence no sabía cómo encontrarlo eh tú no te montes en mi coche todo lo que sabía era ¡Ese es mi coche! y realmente quería ponerme en marcha por la ruta V50 ¿Quién eres? si miro realmente de cerca yo estoy ahí y pase lo que pase no te vuelvas a traer no te vuelvas a traer no te vuelvas a traer te vuelvas a traer no te vuelvas a traer en este país. Talonario Banco Hotel. Cada año más de 3 millones de personas disfrutando en los mejores hoteles por solo 50 euros. Únete. Solicita el Talonario Banco Hotel en tu agencia de viajes. Sabemos lo que significa ser joven. Por eso hemos diseñado un contrato para ti. Nuevo contrato joven. Mil mensajes al mes por 6 euros. Y por 79 euros un Motorola con cámara y mil envíos de fotos. Súbete. En ningún lugar serás más libre. Buenos días. Buenos días. ¿Y este con la Kau? Es el Turbo Instantáneo. Mira. ¿Instantáneo? Sí, pero dije a mamá que le alimenta igual que el otro. Buenos días. Buenos días. Me prometisteis que hoy ordenaríais el garaje. Tenéis que cortar el césped, pintar la puerta de arriba. ¡Oh! Y luego iremos al súper. Me has dicho que este alimenta, ¿no? Sí, mucho. Vale. Nuevo Kola Kau Turbo. El único instantáneo hecho con Kola Kau. Bienvenidos a redes. Bueno, nuestra audiencia aquí en España y a través del satélite de televisión española en el resto del mundo. Esta vez, esta semana, vamos a abundar en esta segunda parte del programa sobre una frase que considero capital y que han oído en la primera parte. En materia de longevidad, de vivir muchos años, lo que cuenta no es poder contar los años, sino, bueno, que las funciones que desempeñamos las podamos desempeñar bien. Bien, esta es la verdadera historia. Y no sé si ustedes, a pesar del interés creciente que vemos en todas partes por los temas de la salud, de la nutrición, no tienen la misma sensación que yo tengo, de que los investigadores, una gran parte de este programa se ha rodado en Boston, en Estados Unidos, uno de los mayores centros, bueno, si no el mayor centro del mundo, en estos temas de investigación. Y uno tiene la impresión de que se sabe muchísimo y de que la gente aprovechamos muy poco de lo que se sabe. ¿Es verdad eso, José? Es verdad. Realmente sabemos muchas cosas, pero una cosa es el conocimiento científico y otra cosa es cómo yo traslado, no divulgo que también, sino cómo traslado ese conocimiento científico en una aplicación nutricional. En mi propia investigación, digo, por poner una, pues habrá montones de datos, pero de todos los cientos de datos, ¿cuál puedo coger yo y decir esto? Lo voy a traducir en un mensaje tan sencillo como usted tiene que freír así. O sea, ese salto del conocimiento básico celular a la cocina, que al fin y al cabo, donde acaba la alimentación, el plato, ese salto es un salto muy difícil de dar. No nos lo enseñan en la escuela. Y, además de eso, no transmitimos a veces ese dato que sí hemos sacado. Oye, ¿cuáles son las cinco cosas que no debiéramos olvidar? O sea, yo quiero que mis tres trillones de células, pobrecitas, esta comunidad andante de células, no tengan demasiadas agresiones, se reparen medianamente bien los desperfectos que les meto cada día. ¿Qué cinco cosas no tengo que olvidar? Yo podría, en primer lugar, hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental para tener calidad de vida a medida que vamos haciendo los mayores. Oye, Rosenberg, ya lo has visto, dice lo mismo. Es que es verdad. Tremendo, ¿no? Es verdad. ¿Cuánta masa muscular perdemos o hemos perdido cuando llegamos a los 70? Claro, perdemos mucha masa muscular, pero todo depende también del ejercicio que a lo largo de la vida ya hemos hecho. Por lo tanto, el ejercicio para mí, antes lo anteponía la nutrición al ejercicio físico. Y en estos momentos, para mí, es casi más importante el ejercicio físico organizado, no el ejercicio físico sin más, sino el organizado, el pautado adecuadamente a la edad, al sexo y a la condición del individuo, ¿no? Siempre estamos a tiempo, Cecilia, de eso. Quiero decirte, cuando la gente ya se siente que no se mueve bien, tienen miedo a moverse y entonces todavía se mueve menos, ¿siempre estás a tiempo de recuperar masa muscular? Es muy importante prevenir, pero si no se ha prevenido de la manera adecuada, obviamente siempre estamos a tiempo. Pero lo bueno es prevenirlo, porque lo que hay que evitar es la decrepitud que pueden llevarte los años y por lo tanto, ya cuando empieza la primera involución, los primeros deterioros, obviamente hay que ponerle coto, hay que ponerle arreglo para evitar precisamente caer en la decrepitud. Otro punto muy importante es la nutrición, antes, no sé, cuando el mundo industrializado no es el problema, no es el defecto de alimentación, sino precisamente el exceso de alimentación y por lo tanto, lo que hay que intentar es comer adecuadamente y para esto hay que comer de todo, los principios nutricionales, de todo, los nutrientes, hidratos de carbono, grasas, proteínas, fibra, vitaminas, oligoelementos, minerales, agua, hay que tomarlo todo. Y todo el rato, quiero decir, sí, quiero decirte que cada vez que comemos debiéramos pensar en esto o esta vez oye, me ocupo de los fitostrógenos y por la noche me ocuparé de los títricos. no, 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 yo creo que la la nutrición o la alimentación no la debemos dramatizar. Uno tiene que establecer buenos hábitos alimentarios, pero uno no puede estar pensando si por la mañana me he tomado los fitostrógenos adecuados y los omega 3 por la tarde. Yo creo que no, yo creo que la alimentación cumple una función de placer. Pero José, no se atiborran con esquemas de dietas, de no comas eso, come aquello. Efectivamente, claro, efectivamente lo que tenemos es una presión fundamentalmente de comercio, comercial, que nos intentan meter en nuestro organismo alimentos que les interesa vender. Pero no, pero yo creo que si hubiera una educación adecuada que se puede hacer, se puede elaborar una comida apetecible, agradable, pero sin pautarla. Sin pautarla demasiado. Dice José. No, no sin pautarla, me refiero al sentido de sentirse uno que uno está siendo un humano de siglos, comiendo. Pero yo pienso que hay que comer de todo. O sea, lo importante que yo creo que hay que llegar a la gente que la grasa también es buena cuando es la adecuada, en la cantidad adecuada y de la forma adecuada. O sea, que el hidrato de carbono es imprescindible, que la proteína es absolutamente necesaria. O sea, que todo es importante. No se pueden hacer dietas con faltas de nutrientes porque esto evita precisamente esta buena, lo que nos hablaba el señor de que luego haya una buena calidad de vida en el futuro. Pero Cecilia, toma por ejemplo los aceites. Oye, yo cuando voy a Inglaterra a veces me encontraba amigos médicos ingleses que me dicen hombre, con esta piel usted es que se llena de aceite. ¿No? Bueno. Pero por bueno o por dentro. Esto, yo qué sé, pero será pan con tomate o... Bueno, ¿es bueno o es malo el aceite? El tema de la grasa es posiblemente la estrella ahora mismo de la alimentación pienso yo. El tema de la grasa no está tanto en la cantidad que lo está también sino en la calidad es decir, el tipo de grasa o el tipo de ácido graso. Pero para hablar de grasa que nos entiende mejor todo el mundo entonces claro nosotros tenemos o aceite de oliva o la grasa incorporada en el pescado o la grasa incorporada en los animales terrestres y en la pastelería y bollería lo que hay que saber es que como decía Cecilia no hay nada prohibido en la alimentación no hay nada prohibido pero sí que tenemos que saber que hay grasas que podemos tomar en mayor cantidad y otras en menos cantidad. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el aceite de oliva con su riqueza anuléica y antioxidantes es un aceite básico en la alimentación. Las grasas de pescado por los ácidos omega 3 fundamentalmente a través de algún producto que lo tenga enriquecido es básico. Oye, perdona que te interrumpa pero en Boston Rosenberg el profesor Rosenberg nos decía exactamente esto después de estudiar tanto y de investigar tanto bueno, me dan la receta de la abuela o sea, el hígado de bacalao es decir, oye, es increíble y de pequeñitos no lo queríamos ni ver porque sentaba fatal y ahora esto sí que lo habéis redescubierto absolutamente los omegas sardinas el salmón el atún exactamente los pescados azules lo que hemos llamado pescados azules. Oye, ¿sabes quién no sabía eso? Bueno, los romanos incluso antes os voy a pasar un un reportaje sobre el régimen alimenticio ahora lo podemos saber y sabemos que tenían deficiencias graves bueno, no digo el hombre primitivo pero casi. ¿Cómo se puede saber qué comían los humanos a lo largo de la historia? ¿Cuál era la dieta de las poblaciones humanas antiguas? Por una parte los elementos traza que se almacenan en los huesos explican la historia química de su portador por la otra las líneas de Harris explican su historia física. Las líneas de Harris son imágenes que se pueden observar en radiografías y que son la consecuencia de paradas en el crecimiento. Los elementos traza son elementos químicos que se encuentran en pequeñas concentraciones en los organismos vivos que están en circulación y que se depositan algunos de ellos de forma prioritaria en el hueso y otros lo hacen en última instancia en el hueso. El análisis de elementos traza se inicia a partir de la muestra cuando estas llegan al laboratorio empieza con la limpieza del hueso para posteriormente ser pulverizado y una vez tenemos esta muestra pulverizada se somete a un ataque químico para disolver los elementos traza a un filtrado para eliminar posibles agentes contaminantes y ser procesado por un espectrofotómetro que nos va a cuantificar directamente las concentraciones de dichos elementos en el hueso. Los resultados que obtenemos de la lectura de elementos traza indican la dieta de la población. Así, en dietas ricas en carne encontraríamos niveles altos de cobre y zinc si la dieta fuera vegetariana encontraríamos magnesio y estroncio en dietas de origen marino predominan cobre, zinc y estroncio mientras que en dietas ricas en cereales comparativamente están elevados todos los elementos traza. Las concentraciones obtenidas de los distintos elementos traza en la población tardorromana de Prat de la Riva parecen indicar que la población tenía una dieta básicamente vegetariana con pocas proteínas de origen animal. Y con la alta incidencia de líneas de Harris nos encontramos con un grupo humano que tuvo unas condiciones de vida difíciles que vivió en un momento histórico con luchas internas en que la alimentación era pobre y poco variada. Así en la tárraco del siglo III al V después de Cristo se notaron también los efectos del declive del imperio romano. Bueno los romanos a lo mejor no sabían lo de la omega tres ácidos grasos bueno que tenían que comer pescado pero no sabes cuando a veces hablo con amigos y les recuerdo este que parece el gran descubrimiento yo no sé si lo es José realmente en tema de grasa en España hemos sido pioneros en apoyar las virtudes de la grasa fuimos los primeros antes que los de Boston antes de todo el mundo el aceite de oliva cuando todo el mundo estaba en contra aquí estábamos ya trabajando yo entre ellos luchando por ese aceite de oliva y por el pescado yo diría que prácticamente también es decir las escuelas españolas han sido muy avanzadas en ese tema hemos lanzado una barrera oye pues habéis convencido al resto del mundo porque están realmente como si fuera el gran descubrimiento acabamos de venir de Boston hay que tener en cuenta que la cultura nuestra también favorecía eso es decir que nuestros pescados nuestro aceite de oliva eran base de nuestra dieta cosa que en América no ocurría allí estaban los galletes de semillas y la carne o sea eran dos contraposiciones en el alimento totalmente distintas oye yo me he encontrado Cecilia en Estados Unidos antes mencionaba medio en broma medio en serio lo de los fitoestrógenos que son las legumbres ¿no? en más o menos bueno la soja la soja la soja del vino tinto aceite de oliva virgen también tiene muchos polifenoles también y eso las frutas verduras y hortalizas tiene muchos todo el alimento vegetal oye los cereales tienen otra palabra son los carotenoides carotenoides bueno ese sí lo conocemos más eso absolutamente esenciales lo digo para que no se olviden o sea que el tomate todas las frutas todos los colores el micopeno del tomate por ejemplo que es un antioxidante un antioxidante imprescindible y al final en realidad las frutas las verduras las legumbres son las que verdaderamente ese es el grupo clave para el tomate de oxidada exacto pues esto fruta, verdura y hortalizas vino tinto y aceite de oliva exacto y que pasa con la carne ahí está bueno en su justa medida también porque la carne en fin de cuentas somos mamíferos nosotros y por lo tanto es bueno que tomemos carne pero no diariamente y en forma desproporcionada sino de la forma adecuada y además pues hecha de una manera también adecuada que no transformemos esta carne en un producto antes había una obsesión por la carne porque era alimento escaso era un alimento muy simbólico teocrático era teocrático y ahora ya sabemos que no necesitamos proteína nos sobran proteína entonces hay muchas razones entre ellas hacer una vaca cuesta mucha energía quiero decir hay que tener un sentido hasta social de lo que significa comer carne entonces bueno hay que comer carne pero tampoco hay que hacer un tótem de esa necesidad que no es real vamos a ver eso es lo que hace falta pero yo estoy seguro que pocas veces pensamos en el camino que sigue lo que ingerimos ¿no? por donde va el que atraviesa y como las células se sienten mejor o peor después de haber comido es el próximo reportaje el sistema digestivo está diseñado para trocear los alimentos hasta un nivel molecular absorber los nutrientes ingeridos y desechar el resto primero son triturados en la boca hasta conseguir una papilla llamada bolo alimenticio la saliva cumple una función bactericida y lubricante además de comenzar la digestión química de los hidratos de carbono mediante enzimas tras atravesar el esófago el alimento llega al estómago donde permanecerá de dos a cuatro horas mezclándose con el jugo gástrico que emerge de las paredes el jugo gástrico es rico en pepsinógeno y ácido cloro que se ve Gracias. 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 ¿Cómo lo ha ido? ¿Qué? Aprendiendo a lo largo de la evolución, seguramente equivocándose muchas veces y feneciendo en el intento el artista, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Sí, sí. Y nosotros hemos resistido hasta todos los cambios, hasta llegar aquí. Hay una lección muy importante de esa lección de fisiología, que es que esa gente que cree que hay que comer unas horas y unas cosas delante de otras, yo tal vez tarde no sé cuánto, el digestivo no le hace falta eso. Cualquier problema que llega, él lo soluciona. Que se como antes, que se como después, que se como a veces más cantidad, él lo soluciona. Y lo mezcla. Claro, mezcla, regla. Y lo da servido al medio interno. Y que cada alimento en realidad está formado por todo, hidratos de carbono, grasas, proteínas. No es que cada uno tenga solamente una composición, sino que es un conjunto. Más proporción de un alimento, menos proporción de otro, pero en el fondo los nutrientes en conjunto forman parte de cada uno de los alimentos. O sea, que una manzana tiene más hidratos de carbono que un trozo de carne, pero la carne también tiene hidratos de carbono y la manzana también tiene proteína. Oye, yo os voy a pedir que os quedéis por ahí, porque hemos llegado a la cuestión. Y la cuestión hoy es un poco especial, porque el jurado de científicos que van a ver, vamos a pasar sus nombres por la pantalla, ha decidido ya un ganador entre los 500 o las 500 propuestas que ha habido en el último trimestre. El ganador tiene un nombre y además el premio que se lleva, que es un ordenador, tiene un patrocinador. Y de las dos cosas les vamos a hablar inmediatamente, porque vamos a pedir a uno y otro que vengan al plató. Más de 500 respuestas de los cinco continentes han llegado hasta la redacción de redes. El fuego, la rueda, la escritura, internet, las matemáticas o el genoma humano centraron la mayoría de las respuestas, pero la que cautivó al jurado fue la de Rafael Ibáñez, psicólogo que trabaja como orientador de educación secundaria en el Instituto Payarias, en la localidad de Espejo, en Córdoba. Rafael dice que el mayor descubrimiento de la historia es el propio pensamiento científico. La principal característica de este nuevo modo de interrogar la realidad es su carácter cooperativo, en el que unos descubrimientos se construyen sobre los anteriores. Como miembros del jurado, Ramón Núñez, máster en Ciencias de la Educación y director de los Museos Científicos Coruñeses. El bioquímico Miguel Beato, que actualmente dirige el ambicioso e innovador Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Eudal Carbonell, doctor en Geografía e Historia y en Geología del Cuaternario, es codirector con Juan Luis Arzuaga del Yacimiento de Atapuerca. Y el físico Jordi Isern, director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña e investigador sobre la estructura y evolución de las estrellas y estructura de la galaxia. Está bien, ya conocemos al jurado, a los científicos que han tenido la amabilidad y la generosidad de leerse. Bueno, no ha sido nada fácil elegir al ganador. Y el ganador es Rafael Ibáñez, de Córdoba, ¿no? Rafael, oye, de verdad que tu historia es muy bonita. En tu propuesta, lo que nos vienes a decir es, oye, el mayor invento, el mejor invento o descubrimiento, ya no nos vamos a pelear por eso, de la historia de la evolución es justamente el haber inventado la ciencia. Eso es lo que nos dices, ¿no? En tu propuesta. Eso es lo que quería decir, sí, porque pensando en esta cuestión vuestra, pues se me ocurrían muchos posibles descubrimientos, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin o los principios de Newton. Pero siempre piensas que para que se llegue a ese descubrimiento hay unos requisitos, hace falta haber llegado a otros anteriores. Entonces llega a la conclusión de que realmente el avance es esa acumulación de conocimientos, ¿no? En la que consiste la ciencia. Esa construcción cooperativa, podríamos llamar. Es verdad, ¿no? Oye, y el premio, que es un premio esplendoroso, te lo llevas gracias a que hay una empresa también muy generosa y muy innovadora, que es Accenture. Y su representante, Joan Domènech, socio de Accenture, ha venido y te ha traído, o llevado, que los catalanes nunca lo sabemos. Siempre nos liamos. Siempre nos liamos. Accenture, te ha traído el premio, que yo ya veo que es fantástico, porque este no es un ordenador como el que tenía la telefónica para llevar, ¿sabes? La nómina hace 20 años, ¿no? Sino que esto casi te va a caber en el bolsillo. Y yo además me alegro mucho de que os conozcáis, Joan, porque tú puedes contar una anécdota. Sí, efectivamente. Tú viniste a redes hace... Cuatro años ya. Hace cuatro años, ¿no? Sí, y coincidimos en el programa, pero sin vernos, en entrevistas separadas con otra persona, que luego nos vimos mutuamente en la televisión. Y lo que dijimos en aquellas entrevistas nos llamó tanto la atención del uno y del otro, que nos pusimos a la búsqueda, ambos simultáneamente, hasta que un día nos encontramos. Y a partir de ahí se ha generado una excelente amistad y además se ha generado una relación profesional muy interesante con esta persona. O sea, que tu programa también hace amigos, hace profesionales... Es verdad, ¿sabes? No es la primera vez que ocurre, ¿eh? Que se han encontrado aquí, no se conocían... O sea, que a lo mejor te pasa a ti lo mismo con Accenture. Tú ahora estás trabajando como psicólogo o como... Como orientador en el Instituto Pai Arias de Espejo, en Córdoba. Pues a lo mejor un día acabas haciendo cosas con Accenture. Nunca se sabe. Oye, Joan, dale por favor el... Sí, y por estar un poco en punta con tu programa, lo que te hemos traído es un tablet PC, que está un poco en la punta de la tecnología. Enhorabuena, Rafael. Oye, ábrelo. Muchas gracias. Ábrelo, porque... Tu excelente respuesta. Sí. Bueno. Un tablet PC con pantalla táctil y con teclado y con todos los elementos. Oye, enhorabuena, gracias a Accenture, enhorabuena a ti, a Rafael, y hasta el... Esto no impide que te sigas presentando al siguiente concurso, porque el siguiente concurso, o debate, o cuestión, ya lo saben, ¿no? El siguiente es una ley. O sea, sáquense de la manga una ley. Una ley que explique, en muy pocas palabras, bueno, por qué se va a producir siempre lo mismo cada vez que ocurra o que ocurran determinadas cosas. Yo siempre digo en cada programa que, como referencia, no para que me copien, porque no es una buena referencia, pero yo siempre les digo que mi ley, la que yo habría escrito, es no se fíen del cerebro. ¿Por qué? Porque cada vez que veo al cerebro decidir conscientemente, por su cuenta, y no como resultado de un proceso automático, se equivoca, o casi se equivoca siempre. Bueno, las cosas algún día, a lo mejor, con la manipulación genética cambian. Y hasta la próxima semana. Que lo pasen muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!